Gracias, Lagarto. Aquí con nosotros Nancy Gutiérrez y su hijo, Luisito. Este conocido caso que hace un tiempo aquí en Córdoba, él tuvo que viajar a China a que se le trasplantaran células madres en su médula por una enfermedad degenerativa. Bueno, Nancy no terminó con su caso, Nancy no terminó con la enfermedad de Luisito y hoy más que nunca sigue, sigue necesitando de todos nosotros. Pero en cosas muchísimo más simples. Nancy, ¿qué pasa hoy? Y hoy pasa que yo necesito más que nada el teléfono, por favor, por mi hijo, por si se llega a enfermar a la noche. Yo no tengo nada de llamar a un médico, a una ambulancia, se me es imposible. ¿Por qué no tenés teléfono hoy en día, Nancy? Porque mi marido se enojó y me cortó el teléfono, me llevo todo y me dejo los brazos cortados. Y ahora hay parte que se está llovinando y me rompió la cama, se rompió la cama y el colchón se me mojó todo, así que estoy sin, necesito una cama de dos brazos. Hoy ni vos ni Luisito tienen donde dormir. No, Luisito tiene su cámito especial, pero yo no tengo mi cama para dormir yo. Y Nancy, como lo vemos, ella todos los días su vida es así, con Luisito en brazos. Luisito ya es una persona que tiene mucho peso, así que me imagino tu cansancio a la noche, Nancy, ¿no? A la noche y a toda hora, porque yo a toda hora ando con él. El padre se lava las manos, se anda comprando autos de aquí para allá y no le mando el sueldo que la fábrica le pertenece a él, no le mando la plata de él. Se negó de mandarle la leche, porque la obra social me le da la leche, los panales. La semana pasada ya me quedaba en la bolsa de pañales y ando por el centro. Yo hace un trámite, cansada, que no daba más. Y digo, voy a llegar a la obra social a preguntar a ver qué pasa con los pañales. Y llegué y me dice, no, mamá, yo los retiro a un señor bordo. Y los pañales hace una semana o dos que no venían a casa. A simple vista está que las secuelas de la enfermedad de Luisito siguen muy a flor de piel. A simple vista está el cansancio de Nancy, que hoy sigue necesitando de nosotros, que hoy sigue necesitando cosas tan simples como un teléfono. Cosas tan simples como una cama para poder descansar ella de noche después de los días de ellas que deben ser seguramente muy duros. Nancy, ¿algún teléfono en donde la gente pueda ayudarte? Sí, yo ahora se lo voy a dar enseguida, se lo voy a pasar a la chica. Que la gente fue muy solidaria para Luisito. Y espero que para mí también sea, porque es muy fuerte lo que yo tengo para estar con mi hijo. Es muy duro para mí. El padre goza, todo. Se disfruta él. Hasta había comprado un autosero, un Volvo alguien. Y su hijo no le manda la mantención de su hijo, pero él se anda comprando un Volvo alguien. Se va a comprar un coche y yo estoy sin la mantención de mi hijo. Muchas gracias, Nancy. Bueno, el teléfono seguramente está apareciendo al pie en el zócalo de esta nota. Nancy necesita de todos. Y cosas muy simples. Teléfono y una cama. Tienes. Tienes.